Compartiendo con todos ustedes y con nuestras pacientes acá en la clínica número 1 del sur de la Florida My Cosmetic Surgery, conmigo está Isa, aunque ustedes no lo crean, Isa se hizo su cirugía de senos, aumento de senos, el pasado 9 de diciembre. Y ya ustedes ven que ella está feliz, todavía un poco adolorida como es normal, loca por mostrar y ponerse toda la ropa con la cual siempre soñó. ¿No? Isa, cuéntame, ¿cómo te sientes ahora con esa nueva adquisición? Ah, muy bien, estoy contenta, feliz, me siento súper bien y como dijiste, loca por ponerme ropa ya que pueda mostrar mi seno y nada, súper feliz. No hay nada mejor que uno sentirse seguro de sí mismo y si lo tienes que hacer, haciéndote un cambio cosmético que sea por médico certificado por el board de cirujanos que te traten como en familia. Una de las cosas que yo quiero que ustedes noten es, miren a Isa, o sea, Isa le van sus nuevos implantes de senos perfectos con su estatura y con su cuerpo, que es algo que es sumamente importante a la hora de hacerte un cambio cosmético, que todo vaya con la simetría de tu cuerpo. Tamaño perfecto, ¿qué tamaño son? 3.80. O sea, son 3.80 CCs, en el cuerpo de ella van magníficamente bien. ¿Qué médico te hizo tu cirugía? Jeffrey. ¿Te hizo sentir como en familia? Sí, todo súper bien. Y a todas las personas que te están viendo, que están considerando a todas esas chicas hacerse un aumento de senos, ¿qué tú le puedes decir? Pues nada, que si le hace feliz que adelante, no sé. No. ¿Qué estás loca por ponerte? Algo bien escotado. Ay, deja que llegue el verano. Así que ya lo sabes, si estás pensando en hacerte algún cambio cosmético, ¿por qué vas a ir a otra parte? Si tienes en tus manos la clínica número uno del sur de la Florida, My Cosmetic Surgery. Cántalo, pa' que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636